¡Suscríbete al canal! Niñera, niñera, nueva ola, no vejes que llora el nene, apagale la vitrola. Niñera, niñera, nueva ola, no vejes que llora el nene, apagale la vitrola. Cuando un programa de radio pasa a la televisión, ¿sabes que pierde? ¡Magia pierde! Vos venías de un éxito de radio que aventuraba un éxito de televisión. Yo tuve un éxito en televisión en el año 90. La juventud se va, juventud se va, y nos ponemos miedos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. En esa época en que usted era como un personaje muy masivo y expuesto por la televisión. Sí, eso es curioso, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy tranquilo! ¡Sabe, sabe! Escuchame una cosa, flaco, vení. Está bien, está bien, está bastante bien, viste. Pero tenés que lagar un poco más, vos de esto no sabemos. Pero vos me querías que sabías jugar. ¡Vale, marcay! ¿Cómo que te llamás primero vos? ¡Veto! ¡Veto! ¡Veto Alonso! Te voy a dar un abrazo, un boquense te da un abrazo. Muchas gracias a él por haber jugado acá y por haberme ayudado a afanar unas mandarinas que están buenas. Gracias por invitarme. Muchas gracias. La verdad pasé muy bien. Un abrazo. ¡El Beto, Beto! ¡El Beto! Ese intento de la televisión por convertirme en un personaje masivo y el posterior abandono por parte de la televisión al comprender que yo no era ese personaje, ¿no? Es una de las cosas que me llegan de orgullo, verdaderamente. Pero es lo que más te gusta en la vida, ¿no? Cantar es venturoso. Es mucho más venturoso que escribir. Porque uno, mientras lo está haciendo, lo disfruta. Mientras que cuando uno escribe, tiene que esperar a terminar. Esto tiene que ver con lo que me parece que traes incorporado desde muy pibe, desde muy chico. Sí, eso es verdad. Mi papá cantaba muy bien. ¿A qué se dedicaba él? Mi viejo era un hombre de números, era contador. Y él se levantaba tarde los domingos y se quedaba polillando ahí en la cama. Me convocaba a mí. Entonces mi viejo exigía que yo lo acompañara en todos los tangos de este mundo. Mi noche es tu noche, mi llanto tu llanto. ¿Creeiste que habías matado al pasado de un tajo perón? ¿Y es tu mamá? Mi mamá era maestra. Era más artista. Mi madre hubiera querido ser actriz seguramente. Y fue maestra, que es más o menos lo mismo. Te roba la calma, te cubre de duelo, te niega el olvido. Te grita su horror, pesesa sin alma, estatua de hielo. Por treinta dinero, matarte al amor. El amor sucede. Si de algún modo la tipa al verte no sintió una patada en el corazón o algo parecido. Por más que vos hagas, es inútil. Las cuestiones del amor ya están resueltas en los primeros diez minutos. Luciendo su color de esperanza, viste el campo, su plumaje. Y el viento hace vibrar su cordaje en los pastos y en la flor. ¿Usted tiene mucha fama de ser muy ganador con las mujeres? No, son calumnias, no, verdaderamente no. Lo que pasa es que como soy un hombre ya tan viejo, se recuerdan algunos romances que he tenido. Algunos tienen la impresión de que los he tenido en la misma semana. Margarita y Rosales han brotado para vos. El amor con diferencia de edad. ¿Existe un mínimo? Es el único posible para mí. ¿Cómo? Es el único posible para mí. Es el único posible para mí. Ya van a segurar. La gente más inteligente no piensa, decía Germán Gese, en virtud de su edad. Y yo creo que es así. Cuando dos personas se relacionan y alcanzan un grado, no digo de inteligencia, pero de pimienta y de complejidad, es más fácil comunicar. No digas no, que el dolor secará mi rosal, y en la cruz de mi rancho el sol sal, morirá por tu amor. Es que por más precauciones que uno tome los secretos, siempre se revela. Especialmente en el amor. Ocultar un amor es imposible. Esos casi amigos que tenés. Casi ayudan a desenterrarte. Se organizan en un casi club absurdo. Inventaron casi infamias que me ubican en leyenda. Ese casi mundo en que crees. Casi a punto está de replegarse. Ese casi algo que crees que somos. Casi estamos por tomar partido equivocado. Yo creo que todo el mundo se ríe de lo mismo. El humor no es más que poner una cosa donde no. Vale. Sobre. A mi humilde musa pido... ...tus estímulos mejores... Tatovores, para decir, Tatovores, la sola palabra. Envido. Con las disculpas del caso, le digo a usted, compañero, yo soy un caballero. Con treinta me voy al mazo. Salud. 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 ¿Le luteé, por ejemplo? Ha sido siempre el número humorístico que a mí me ha gustado más. Pero que me ha gustado más del mundo. Salud. Salud. Esta zamba canto a mi tierra distante, cálido pueblito de nuestro interior. Yo creo que ese número ha sido hecho para mí. Tierra ardiente que inspira mi amor, redosa reseca de sol calcidante, recordando esa tierra quemante, resuena mi grito, ¡qué calor! Esto me produce una sensación de halago a la inteligencia que me cuesta encontrar en otro lugar. He visto mi programa preferido que es TBR. Programas de archivo, programas de archivo, programas de rigor discutible, al menos en su concepción, es decir, un programa de archivo siempre tiene razón. Si a mí me editaran todas las buenas jugadas que hice en mi vida y las pusieran en 20 segundos, yo sería Maradona. Pero está llegando Lina, es una sorpresa. Diego. ¿Y? Acá el amigo lo quiere saludar. Hola. ¿Dónde te va? y me crees ahora quedaste duro ya que están los dos que cuenten alguna anécdota de cuando estuvieron este filmando la película de gardel que anduvieron juntos por varios lados y alguna perlita graciosa les debe quedar había un bar en punta del este donde se hacía un frío que hagan de cuenta que hoy hace calor y nosotros tenemos que hacer la siguiente hazaña que era entrar al bar nada más entrábamos al bar eso era la escena ahí hay una mesa perdón jefe lo conoce agustín agustín el gilero ese mismo espérenlo para esperar la orden de filmación nos ponían afuera del bar afuera hacía un frío en la siberia alaska entonces esperen ahí hasta ver la orden nosotros ahí pegando saltitos por ahí cada tanto el director decía acción y entrábamos no vamos a repetirla y así y por ahí estábamos afuera y este me dice ché y si nos vamos nosotros lo que teníamos que hacer era abrir la puerta y entrar ese era todo el laburo y le hicimos como 15 veces y 20 veces tuvimos y muertos afuera así y yo me imaginaba mirá si nos íbamos el director de acción y no entraba nadie y maradona se fue si a mí me editaran todas las buenas jugadas que hice en mi vida pusieran en 20 segundos yo sería maradona alejandro en ese pasado hay también una militancia y un compromiso político yo tengo una modestésima militancia de mates cebados en unidades básicas cuando ser peronista no era ser menemista sino que era creer humilde ingenuamente en justicias sociales en este en la posibilidad de revimir algunos o muchos eso era ser peronista encantado de recibirlo a caso presidente y es una suerte que usted haya venido porque el presupuesto en este laboratorio es exiguo sorpresidente y el gobierno de menem fue peronista para vos no no y el de los kirchner cómo y el de los kirchner sí sí ahora sí entonces que el kirchnerismo interpreta mejor la doctrina del peronismo que lo que no es que le interpreta mejor que el kirchnerismo la interpreta y el menemismo no aquí no tenemos dinero para para estudiar los gérmenes se afalan los gérmenes sorpresidente también hay que decir que por primera vez asistimos a un episodio en donde el poder político es uno y el poder económico claro es otro normalmente esto esto venía esta es una de las cosas que ha ocurrido que es nueva el presupuesto sobre 7 pero por dios creo yo no vine a eso para eso hay gente idónea estudiando el tema conocido caso de mandar a lavar platos triste caso lamentable penoso caso que se dio acá en la argentina con qué pedazos reconstruirás tu patria personal ser argentino puede ser que sea doloroso pero aún presenta algunos motivos de orgullo sin que buscaría por el lado de los de los argentinos que pueden conmoverlo a uno a partir de su heroísmo de su dignidad y también de su inteligencia de su excelencia en una época tan reciente tan reciente por eso nosotros vamos a poner todos nuestros esfuerzos confiamos seriamente en los científicos el gobierno ha tomado una posición política que enfrenta a ciertos poderes enfrentar a las corporaciones nadie antes hizo eso todos los gobiernos que yo he conocido pactaron con esas corporaciones con ese empresariado medios que favorecían este estado de neoliberalismo esto venía parejo los los gobiernos han sido en mayor o menor medida acompañantes del poder económico yo quiero este tiempo este es mi tiempo y de toda mi vida estos son mis años estos son mis años este momento en que estoy hablando con usted y mirándola este es mi tiempo eso es casi vicios que tenés casi ayudan a desdibujarte en esta acuarela que crees que somos no merita que seamos cita de los sábados si a mí me editaran todas las buenas jugadas que hice en mi vida y las pusieran en 20 segundos yo sería maradona no